Se va a jalar porque se va a jalar Se va a jalar amigos, tiene que salir uno mínimo Si, la neta Estamos por aquí por la deportiva Que estamos haciendo aquí, es que estamos a un lado del home pit Algunos ya lo conocen y los que no pues Atrás de esta rampa está, la alberca de esponja Y Ahí está, claramente dice mira Así que el motivo de este video Va a ser un videito, vamos a estar Calando algunos trucos aquí en el home pit Yo sé que a lo mejor va a ser un poco Aburrido el video pues porque Vamos a pegar algunos cales, a lo mejor no nos salen A lo mejor si, esperemos que si El motivo de este video por eso es Para calar trucos que no nos han salido Así que vamos a estar grabando algunos trucos Mi compa el Pedro que está detrás de cámaras Mi compa Luis que por allá anda Bueno no se ve No se ve pero claramente allá anda arriba De aquí está elegante De aquí arriba está elegante Pero voy Por el sol pues Si, si, si Así que vamos a estar calando algunos trucos que no hemos hecho Que tenemos ganas de hacerlos Y calarlos aquí para después Plantarlos en la En el concreto Después calarlos bien ahí Que no salgan Así que pues Vamos a proceder con este video Me voy a poner el casco Y vamos a empezar a calentar Para empezar a grabar un videito chilo Pues el compa Luis pegó un cale de 540 Nunca lo había hecho allá en la rampa Así que pues lo va a calar aquí Así que estén atentos Mi compa el Pedro amigos Va a calar un Swiss Eye Nunca lo ha hecho Así que Esperemos que le salga la primera Vale, vale, vale Son los primeros cales Y ahí va La greña Es la del talento Chamacones Es la del poder Para los Swiss Eye Del Pedro No tengo ni la menor idea De cómo hacerlo Pero ahí va Ahí va Ahorita va a salir El hijo de su chingada 4x8 Juan, dale que no Tiene que salir pero Arre Ya está calentando este vato De opo Le faltó patada de mula wey A la vencha Ahí lo traté de su vie Sí, man Andi viejo A la viejo Como ven amigos No es nada fácil Hacer un 360 Wii Bueno, para mí Al menos para mí Porque la neta El marco se le da facilito Y al gordo Y a esos Pero para mí Sí está difícil Nunca lo había hecho Al igual que el 180 Vars Nunca lo he hecho Oh, 180 Witt Perdón Así que Le vamos a estar calando Calando y calando Hasta que salga Compa Pedro Pues anda Con ese Opo Vars Nunca lo he hecho Tampoco Nunca lo he hecho Quizás Quizás a lo mejor Ahorita le pego Unos cales en la mesa A lo mejor No se sabe todavía Pero pues Puede ser feliz Así que mi compa Luis Va a tirar uno también A ver cómo le va a él No se sabe Pero me imagino yo Que Por la patada Yo lo pateo más Tú también no lo pateas Ese es el pedo Si tú lo patearas Yo creo que salieras Y de adónde la patada Ándale Yo no lo pateo Yo solamente uso las manos Pues Y fuerte A ver cómo se ve Ahí te lo vamos Ya Ay, salí mal ¿Qué piensas al respecto Que con pa Luis Se va a jalar Se va a jalar Porque se va a jalar Se va a jalar amigos Tiene que salir uno mínimo Sí, la neta Bueno amigos Pues aquí hubo una tragedia El tremendísimo bastón Con el que grabamos Se desparpajó Y mi compa Luis Se quebró cuatro costillas Y algunos huesos Pero pues La calada ¿Quién se la quita, Luis? Sí, a huevo ¿Eh? ¿A hueso? No amigos Pues la mera verdad Ahí la vamos a dejar Con el Luis Porque pues Sí se golpeó dos veces Porque tenía casi dos años Yo creo Un año desde que no Teníamos el otro compi Que no lo calaba Y pues la mera neta Tuvo huevos En volverlo a hacer Gracias al casquito También que no se golpeó ¿Tú también? Casquito Y pues las ganas Y la motivación Que tuvo para hacerlo Así que vamos a continuar A grabar unos truquitos A lo mejor Tres días después ¿Qué onda amigos? Estamos aquí en la deportiva Y pues Como vieron en el video Ahí Nos jalamos de algunos trucos De 360 whip Y pues El Luis El compa Luis Se jaló de backflip Y le salió Bueno Estuvo a punto de salirle Pero quería mostrarles Un pedazo de video también Donde le enseñé El banco de mi compa El güero Así que Ahí les voy a dejar Un clip Y lo van a ver Este ya fue de otro día O sea De ahora mismo No de la vez pasada Así que van a ver El videito Les están jalando Los plebes Bien machín Y le están metiendo ganas Ánimo plebes Va a agarrar viada Mi amigo plebes Así que Va a pegar El primer cale Son su nombre No pedazo ¿Cómo la ve Copagüero? ¿Qué se siente Al respecto? ¿Eh? Bueno amigos No olviden suscribirse Y darle like Activen la campanita Es muy importante Que suscriban Porque La motivación La motivación Exactamente Para seguir grabando Y pues Hasta aquí Va a ser el video Mi compa Está grabando Que se golpeó También Y pues Al rato Van a salir Buenos trucos De él Y buenos trucos De nosotros Nos va a dar frutos Esos cales Aquí en el compit Así que no olviden Sin darle like Amigos Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!